Javi Juárez es uno de los entrenadores para mí que le juego muy bien, ¿eh? No sé, siempre es justito y siempre lo digo haciendo, haciendo para mí, haciendo milagros. Reed, bueno, entiendes todo, ¿no? Yo pido un tiempo muerto. Y te lo juro, mira, aquí voy a voy a reconocer enfrente de todo el mundo, ¿eh? No tengo ni idea qué voy a decir. Yo me arrepiento solo de una cosa. Solo de una cosa. Buenas, Tavo. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues aquí, Segundo. Bueno, lo primero, darte las gracias, ¿vale? Y nada, poner un poco en contexto, aunque creo que ya sabrás por lo que estamos aquí, que es por simplemente el analizar contigo un partido que creo que es bastante especial para ti, bastante importante en lo que es el baloncesto de edades inferiores en Madrid. Y creo que puede ser bastante interesante para mí y para los entrenadores y personas que lo escuchen. En primer lugar... Yo te voy a parar aquí un poco. Es importante, es importante. No te voy a negar, ¿eh? Bastante importante, yo no veo esto así bastante importante. Siempre es bueno ganar uno grande, ¿no? Pero como ya sabes que estamos hablando ahora días y días, ¿no? Me conoces un poco y ya sabes que lo más importante es la formación de estos chicos y dónde van a jugar esos chicos después. Entonces, para poder hacer un equipo y entrenar un equipo, digamos, humilde, aunque tuvimos, hay que decir todo, aunque tuvimos fichajes, ¿eh? Porque sin esto ganar un Real Madrid tan poderoso era imposible, ¿no? Pero bueno, tuvimos tres, digamos, tres fichajes, ¿no? Tuvimos un croata, Emil... Bueno, dos croatas, pero Luka Tabak estuvo con nosotros desde infantiles. Entonces, yo le considero nuestro de allí, ¿no? De cantera. Fichajes eran Emil Savic croata, Lazar Mutic, que vino de Real Madrid. Le echaron, se ha ido, bueno, no entro en esto, ¿no? Vino con nosotros. Prácticamente, deportivamente estaba muerto, estaba muerto, estaba hundido. Y Serge, Serge Mortada, ¿no? Africano grande, dos, ya ni me acuerdo, dos dieciséis, algo así, ¿no? Bueno, son tres piezas bastante, eran bastante importantes para nosotros. Aunque, como te digo, tuvimos también unos ocho o nueve canteranos. Y esto es... Y eso sí que es bastante importante. Esta información, ¿no? Este dato es bastante importante porque ganar a un Real Madrid con estos fichajes, pero con bastante gente de cantera, pues eso sí que es un logro, ¿no? Y esto tiene que ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo... La gente está muy equivocada. Nuestro trabajo no tiene que ser ganar Real Madrid. Esto no puede ser un objetivo para ningún club, para ningún entrenador. Objetivo tiene que ser progreso de tus jugadores, jugadoras. Entonces, esto son cosas que la gente debería entender. Aparte que ha sido... Bueno, yo digo que ha sido un partido feo, desde mi punto de vista, ¿no? Porque 45-43, un partido feo. Aunque en ningún momento, como has visto el partido, no hemos jugado zona, ¿eh? En ningún momento. Para decir que nos hemos metido en zona, ¿no? Todos juntos dentro y si meten, meten, si no, no. No, no. Hemos ido por ellos, ¿eh? Igual que ellos empiezan por nosotros, ¿eh? Evidentemente. Yo, para decirte un poco, Javi Juárez, ¿no? Con todos, como cada jugador, entrenador que tiene cosas buenas, cosas malas, como yo, como todos, es uno de los entrenadores para mí que le juego muy bien, ¿eh? Le juego muy bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, ganar un entrenador como él, para mí, ¿sabes? Yo le respeto mucho, yo... Él me ayudó mucho durante esa temporada. Durante esa temporada, me ayudó muchísimo con dos, tres mensajes por WhatsApp y cuando los hemos visto y cuando me dio, porque tuvimos muchos altibajos en aquella temporada, ¿eh? No ha sido nada fácil, ¿eh? No ha sido nada fácil por muchas cosas. Primero, porque vino Lázaro, totalmente hundido de la cabeza, deportivamente, ¿no? Totalmente hundido. Tuvimos algunos canteranos que por sí no podían dar la talla, ¿no? Entonces, habría que... Teníamos que hacer una piña de todo esto y que encajen todos muy bien en un equipo. Y, Daor, Daor, una cosa, ¿cuándo vino Lázaro Mutich? Más o menos, en... Temporada. Justo. Yo creo que... Es que no me acuerdo muy bien. Yo creo que a finales de la temporada anterior. Creo. Pero al final, cuando terminó el verano, ¿no? Y empezamos algo así, ¿eh? O principio de temporada. No me acuerdo muy bien, pero sé que vino mal. Muy mal. Mal de... De psicológicamente, ¿no? Y, bueno, tuvimos una... Una rápida... Nada más empezó la temporada. Una lesión de Emil Savage bastante gorda. Un esguince, ¿no? Un esguince, tal cual. Pero después de este esguince, no sé qué pasó. Entró una bacteria por allí. Esto se hinchó. Esto no sé qué. Un río... Un río que no veas. Y estábamos mucho tiempo sin él, ¿eh? Mucho tiempo sin él. Y era una pieza clave. ¿Tú crees que eso pudo beneficiar a que otros jugadores del equipo diesen un paso en su...? A ver, siempre es así. Siempre es así, ¿no? Siempre alguno está esperando su oportunidad. Y, evidentemente, como nos quedamos sin él, esto eran unos veinticinco, treinta, a veces más, ¿no? Minutos por partido. Esto tenías que repartir. Y en esto la gente respondió... Respondió bastante bien, ¿no? Un... Bueno, no sé si ahora nombres van a significar algo, pero un Ernesto, un Ernesto Tapia, un tirador, que vino, bueno, bastante, bastante bien. Bueno, a ver, no hay de nombres ahora porque todos, todos se aprovecharon de estos veinticinco o treinta minutos. Hemos repartido bien. Y entonces, aquí progresaron. Y esto nos ayudó a progresar más de lo que yo pensaba que pueden progresar, ¿eh? Ya sabes, siempre te puedes equivocar de la gente. Y la gente que no jugaba mucho normalmente, jugaba más y jugaba unos roles muy, muy, muy importantes. Muy importantes. Porque no puedes jugar toda la temporada con gente de primer quinteto de treinta, cuarenta minutos. Es imposible. Tienes que... Tienes que dividir un poquito para llegar hasta... Hasta final, ¿no? En esta temporada, además, si me acuerdo muy bien, tuvimos... Nos fuimos a Cholet, un torneo de prestigio, ¿no? En Francia. Era de sub-diecinueve ese torneo, creo, ¿eh? Sí, si no me equivoco. Entonces, tuvimos muchos partidos, ¿eh? Yo creo que... No he sacado ahora, tengo aquí en el alrededor, pero yo creo que sesenta partidos o más jugamos. ¿Y cuántos eres en la plantilla? ¿Era una plantilla amplia? No, que va. Que va, que va. Muy justito. Como siempre en torredones, como siempre en los clubes. No es problema en torredones, sino problemas en los clubes pequeños, ¿no? Siempre estás justo, ¿eh? Siempre... No eres Madrid, fuera de la verdad de estudiantes, Barcelona, Basconia, ¿no? Que puedes tirar de tus cadetes que un cadete es mejor que mi junior. Por decir algo, ¿no? Entonces, no sé, siempre justito y siempre digo haciendo, haciendo para mí, haciendo milagros años y años allí con, con, con equipos muy justos y con, con calidad muy justa para, no para jugar buen baloncesto. Tú jugabas buen baloncesto, pero para hacer un paso, para entrar en Final Four que nunca entrabas, o para ganar Final Four, ¿no? O para hacer un campeonato español, necesitabas, necesitabas algo más, ¿no? Sí. Y, fíjate, yo me acuerdo, eso sí que me acuerdo muy bien, ¿eh? Después de Cholet, salimos de autobús por la mañana madrugada, bus, ¿eh? Hasta Cholet, ¿eh? 17 horas, ¿eh? En bus. Salimos de bus y día, ese día no, día siguiente, primer partido contra Pozuelo, playoff, cuartos de final. Empiezas partido y, y tú, y tú ves, y tú ves que tienes que ganar, tú ves que vas a ganar, ¿no? Con todo mi respeto hacia todos, ¿eh? Y Pozuelo y yo. Pero, pero no juegas, ¿eh? No juegas porque no están. No están porque están hundidos, porque están cansados, porque están de viaje 17 horas de autobús, porque, porque se creen que somos la hostia, porque, ¿sabes? Y tú ganas los dos partidos contra Pozuelo. Pero, macho, es, no, perdona, te miento, ¿eh? Era, era octavos, era octavos, era octavos. O más divertido era cuartos. Eso sí que era divertido. Eso, yo te digo que, merece la pena más hablar de esto que de Final Four, ¿eh? Porque era contra, eh, Torejón. Ah, vale. Contra Torejón, ¿vale? Que tenía, bueno, equipo bastante majo, ¿no? Pero equipo, ¿sabes que cada equipo tiene algunos equipos que no le, que no te caen bien? En sentido de, de físico, de no de comportamiento, sino de físico, de, no te encaja muy bien. Son peores, un poquito, pero siempre te pueden ganar, ¿eh? De hecho, nos ganaron, ¿eh? Entonces, uno de esos equipos para nosotros, aquella temporada, era Torejón, ¿eh? Yo creo que la temporada, o el ganamos, yo creo que 2-2, terminamos, algo así, no me acuerdo muy bien, pero sé que era siempre difícil, ¿no? Pues vamos primer partido, vamos primer partido allí, ojo, eh, primer partido allí, ganamos, ganamos, vamos a casa, perdemos, vamos a casa, terminar, perdemos, y vamos domingo, el domingo allí, y ganamos, y ganamos, después, mira, ese partido nunca voy a olvidar, perdíamos, perdíamos, vamos, perdíamos todo partido, ¿bien? Perdíamos todo partido, y yo pido un tiempo muerto, y te lo juro, mira, aquí voy a, voy a reconocer en frente de todo el mundo, ¿eh? No tengo ni idea qué voy a decir, yo sabía que hay que pedir tiempo muerto, porque vamos muy mal, ¿eh? Muy mal. Pido tiempo muerto, ellos van hacia mí, y yo no tengo ni idea qué voy a decir. Tal cual, ¿eh? No tengo problema de reconocerlo, porque seguramente pasa a muchos entrenadores, pero no quieren reconocer si no se hacen grandes y, ¿sabes? ¿Cómo es eso? Ellos se sientan en el banquillo, yo les miro, un poquito de broncas de, siempre viene bien, de defensa y de tal, y yo digo, pues nada, zona 1-3-1, jamás hemos entrenado zona 1-3-1, aquella temporada, bueno, a ver, te digo una cosa, jamás entreno zona. Tú puedes ver mis partidos algunos que hay zona, pero yo no entreno zona, para que tengas muy claro, digo algunas cositas y tal, pero no pierdo tiempo en categorías inferiores de entrenar zona. Jugar para cambiar ritmo de partido, para cambiar algo, sí, entrenar jamás, doy un poquito, mira, zona ta 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 ta, es así, es así, ya está, no pierdo tiempo, no, nada, ¿eh? Bueno, de hecho, has visto, Real Madrid, zona 0, pero día siguiente contra estudiantes, zona, zona, pero eso es otra cosa. Y les digo 1-3-1, fíjate, 1-3-1, ni entreno ni nada, nunca juego eso. Y entramos, y hicimos, no sé, parcial, 10-0, 12-0, cambiamos ritmo del partido, remontamos, y mantenemos a ese gol y ganamos. Y entramos en Final Four, ¿dónde ganamos? Para que veas que hay una línea fina, 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 entre estar arriba y estar, y ser la hostia, ¿no? Y perder, y perder. Y, no, pero yo te digo, ¿eh? Más interesante es ese partido que Final Four, yo te digo, ¿eh? Porque era muy bueno, ¿eh? Este partido sí que era muy bueno. El partido contra Real Madrid era como un ajedrez, ¿eh? Era ajedrez. Era fácil, ¿no? Sí, sí, muy fácil, ¿eh? Y, ¿lo planteabais de alguna manera distinta el hecho de que fuese un partido de Final Four? Me refiero. ¿Llegabais antes al partido? ¿La charla era más larga? ¿El scouting era más exhaustivo o no? Para nada. Sabíamos perfectamente contra quién jugamos, ya hemos jugado, ya nos dieron por el cubo bien los dos partidos, o no sé cuántos partidos hemos jugado, ya conocía a los entrenadores, ya conocía a los jugadores. Poca cosa se puede decir, poca cosa. Y no hace falta, no hace falta meter tantas, tantas cosas en la cabeza de jugadores. Y yo sabía perfectamente, si vamos a ir a correr con ellos, nos van a meter el 30 y olvídate, olvídate. De hecho, se puede ver perfectamente que teníamos muchos ataques de 24 segundos, ¿eh? Sí. Muchos ataques de 24 segundos. Esto era una de las cosas, ¿eh? Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a buscar, no vamos a tirar nada más al llegar. Eso sí, podemos tirar nada más al llegar si por debajo del canal está alguien, si yo tiro y por debajo está Ceres. Vale, bien, justificado. Pero no hacemos tonterías, ¿eh? Porque nos van a castigar. Y si vamos a hacer esto, tenemos que correr mucho, corriendo mucho. Ni tienes banquillo para jugar contra banquillo de Madrid. Y además te van a meter 80, 90 puntos, 100 puntos. Si Madrid mete eso, no le puedes ganar, ¿eh? No le puedes ganar. Madrid tiene que meter, bueno, yo he dicho 60, ¿eh? Fíjate, 60 y metieron 43. Bueno, yo te digo una cosa. Yo creo en esto de verdad. La única cosa que yo elegí diferente, bueno, diferente, no sé si se puede decir diferente, es cuando yo elegí jugar contra el Real Madrid primer día. Porque el primer día, cuando empieza cualquier competición, además tan corta como esta, tres días, ¿no? Siempre jugadores están nerviosos. Siempre. Y esto se ve en porcentaje de tiro, ¿eh? Eso puedes ver, eso comprueba porcentaje de tiro el primer día, mira el segundo día y mira el tercer día. Y vas a tener todo muy claro, ¿eh? Entonces, para entrar como que te cuesta arrancar una competición nueva. Y además, ya sabes que todo el mundo tiene en cabeza, Final Four, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, todo el mundo, entonces, nosotros también. Pero yo calculaba así, nosotros estamos nerviosos, ellos están nerviosos, digamos, ¿no? Nos dan por cubo y no pasa nada sobre el Real Madrid. Pero si intentamos hacer, si les pillamos mal, a lo mejor, a lo mejor le podemos ganar. Y pasó esto. Y justo pasó esto. Con todo mi respeto hacia Javi, si ve esto, ¿eh? Yo le quiero mucho, yo le respeto mucho y tal. Pero era mal, estaban mal, estaban mal, digo, nerviosos de algo porque, mira, mira, para que era muy claro. Jugamos diez veces contra este Real Madrid, nueve veces perdemos. ¿Bien? Nueve y perdemos de treinta y más. Pero siempre hay un partido que tú puedes, tal, entonces, pues, era este. Pura casualidad. Era este y cogimos. Bueno, de hecho, y podíamos perder. También podíamos perder. Mira, fíjate, bueno, vas a poner partido, partido ahora, ¿no? Vas a ver, vamos a ver algo, ¿no? Algún problema. Mira a Sers, Machi. A Sers casi le mato cuando tira este triple en último ataque. ¿Sabes? Es que esto era clave, ¿eh? Esto era clave. Coges bolón y ya está. Y no tiras tripo, ¿no? Pero, bueno, a veces hay que tener un poco de suerte, un poco de, ya sabes, un poco de todo, ¿eh? Y, si te parece, vamos un poco a cómo era ese primer cuarto. Porque en el primer cuarto, si no, lo tengo por aquí siete, ocho, acabáis el primer cuarto. O sea, súper bajo. Y lo que comentas tú, las, creo, dos, tres primeras acciones. Una está al límite de la posesión. No, pero hay más. Pero hay, si ves otra vez, después de esto, cuando terminemos esto, mira otra vez, si te da, si tienes ganas. Y vas a ver muchos 24 segundos. Muchísimos 24. Y esto no es solo porque, porque no sabíamos o no sabíamos por dónde. Si no, esto hemos dicho, hemos dicho, calma. Si ves, si encuentras, va. Si no, muévelo, muévelo, muévelo. Haz otras cosas. Y ya está. No, no, no más. Lo que yo también, si no es así, tú dímelo. Yo, como lo he visto cuando vi el partido, veo una gran diferencia en el primer cuarto. Donde veo que Serge coge mucha responsabilidad en el ataque. Recibiendo fuera en la línea de tres, intentando penetrar él, tal. Y hay algunas pérdidas, asumiendo mucho balón. Y cómo, a partir de eso, va asumiendo cada vez más balón Emil Savic. Más balón Lázar Moutic. Gente que dominaba mucho mejor el tempo del partido, ¿no? O sea, sabía cuando... Serge es un jugador muy especial. Muchísimo talento, ¿eh? Muchísimo talento, pero él jugaba como un niño. Él juega como un niño. De hecho, él juega todavía como un niño. Entonces, es verdad que yo le sacaba fuera algunas veces. Es verdad. Para sacar otro grande fuera, como este Dos Santos. Dos años, ¿no? Dos años. Felipe. Pero no siempre. Muchas veces se salía él solo, por su cuenta. ¿Sabes? Entonces, en los descansos, en los tiempos muertos, pues decimos estas cosas. Y no ha sido tal cual, diciendo, ahora balón va a coger Emil o balón. Simplemente tienes que... Yo muchas veces dejo el equipo que dentro del equipo se cogen responsabilidades. Ellos mismos. Ellos mismos. Es una forma de formar jugador también, ¿sabes? Si ves que se sale un poco de guión, pues Tiempo Muerto y... Bueno, dos hostias y seguimos. Pero les dejas. Además, como jugadores de Emil Savic. Tanto talento, ¿no? El Azar Mutic. Pues claro que les vas a jugar que hagan con balón lo que quieran hacer con balón. Pero dentro del guión. Si se sale del guión, ya sabes. Te voy a decir, mira, estoy viendo aquí estatística. Mira. Real Madrid tiró 13 de 42 para 2. 31% Real Madrid. Y de 3, 2 de 13. 2 de 13. Bien. Pero para que veas que nosotros tampoco estamos muy lejos, ¿eh? 14 de 52. Nosotros 26,9% de 2. Y 3 de 14 de triples, 21%. Eso que te dije yo sobre los nervios, primer día y todo esto, ¿eh? Los dos equipos estaban muy mal. Por eso 45, 43 al final. Me comentabas acerca de la efectividad que habéis tenido. Podéis haber estado con un marcador bastante más holgado en 60 puntos perfectamente. Si algún, bueno, recuerdo alguna entrada solo de ser, algún contraataque de dos contra uno y demás. Yo no sé si Javi va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que jugábamos un pelín mejor en todo esto malo que hicimos los dos equipos de porcentaje, de fallar, de, bueno, si quieres, árbitros que pitaron así, así. Y, bueno, yo no vi nada, yo no vi nada raro. Siempre se puede quejar, ¿no? Siempre te puedes decir algo, pero no creo que influyeron tanto para nuestra victoria, ¿no? Pero bueno, hay opiniones y opiniones siempre, ¿no? Yo creo que estábamos un pelín mejor que ellos. Esa es mi opinión. No sé cómo ve otra gente. Yo creo que estábamos un pelín mejor. Aunque ellos tenían jugadores muchísimo mejores que nuestros, ¿no? Digo, a lo mejor no en Quinteto tanto. Quinteto era bastante, pero Banquillo era mucho mejor que nuestro Banquillo. Eso sin ninguna duda. De hecho, ahora lo vamos a ver. Es en el segundo cuarto, vuestro peor cuarto. No sé si creo que perdéis 10-14 de parcial en ese cuarto. Es cuando empecéis vosotros a hacer cambios por necesidad, porque hay que hacerlos. Pero claro, sus cambios era difícil de aguantarlos. Claro, normal, normal. Entonces, bueno, hablando de cambios, el primer cambio que haces, ¿vale? Es en el segundo cuarto, minuto tres, más o menos. Es un jugador que a mí me ha llamado mucho la atención, que luego le usas al final del partido, cuando el balón quema y demás. Sobre todo por cómo defiende. Yo, sin conocerle, no sé su nombre, ahora me vas a decir qué te parece a ti, pero considero que puede ser perfectamente uno de los almas del equipo. Pablo Poyatos era, no es que puede ser, era alma de este equipo, era capitán, de hecho. Sí. Y Pablo Poyatos era un curante, un todoterreno. Pablo Poyatos era un todoterreno. Pablo Poyatos, lo sabíamos más o menos que no va a jugar a Euroliga, evidentemente, él también sabía esto. Pero Pablo ha dado todo como a todos sus entrenamientos, como a todos sus partidos. Yo creo que incluso se quedó en baloncesto, yo creo que es árbitro, creo que es árbitro, que también es uno de nuestros alabores como entrenadores, ¿no? Guiar a esta gente y si no pueden seguir jugando por muchas razones, pues que se queden en baloncesto de alguna forma, ¿no? Entonces, Pablo Poyatos en todos sus sentidos, puedo decir solo cosas buenas. Cuando estábamos muy mal, él siempre, siempre, siempre tiraba del equipo, ¿eh? Siempre tiraba del equipo. Una injusticia de estatística, ¿no? ¿Qué es estatística, no? Estatística dice aquí que tiene valoración tres, Pablo Poyatos. Tres. Para mí tenía cincuenta, cincuenta, sesenta para mí, ¿sabes? ¿Por qué tiene tres? Hombre, porque tiraba dos de seis de dos, cero de tres de tres, cuatro de cinco de tiro libre, solo tres rebotes, ¿no? Y tres faltas. Pues yo te doy tres como valoración estatísticamente, ¿no? Vale, bien. Pero lo que no vea estatística es cuántas veces ha rotado, cuántas, defensivamente, cuántas veces ha cerrado rebote, cuántas veces ha recibido tantos golpes, ¿no? Esto no se ve. Pues eso te digo yo. Era muy, muy, muy importante este jugador. Lo hemos hablado antes de un jugador que había sido descartado por el Madrid y demás. Y ya otro día hablamos de una de las personas por las que más felicidad te daba haber ganado ese partido, que era por Lázaro. Entonces, vi una jugada de él en el que, bueno, quiero que la veas. Jugada, ya te digo qué jugada es. Falló un mate, ¿no? Y el siguiente metió un mate. Esa es la jugada, ¿no? Esa es, esa es. ¿Ves cómo yo sé? Sí, sí. O sea, falla ese mate, se baja a defender, la roba y tu cara cambia por completo. O sea... ¿Qué sentiste ahí? No, mi cara no cambia por haber hecho este mate, él. Mate como mate, ¿no? Mi cara cambia porque ya sabía que esto para él significa muchísimo. Pero no por venganza, no, venganza. No, no. Sino anímicamente para ese partido, ¿no? Para él mismo en su cabeza. Esto significaba muchísimo. Yo sabía esto. Yo sabía que a partir de ese momento él nos va a dar más aire que necesitábamos. De hecho, la última jugada, yo creo, si me acuerdo muy bien, la última jugada la hicimos para él y él ha metido .45. No sé si me vas a... No sé si me equivoco, yo creo que no. No, no, sí. Pero, no, bueno, esto vemos al final. Pero... Porque yo confiaba tanto en él. Después, con este cuerpo que tiene y todo esto, le metimos dentro y metió esta cadacita. Yo creo que sí. Y no sé, por eso le enseñaba yo mi puño, porque le quería dar ánimo. No, nada más. Y, Davor, ¿cómo mezclabas? A nivel de entrenador, ¿vale? Porque entiendo que es una situación que tú, al final, eres una persona más. O sea, tienes tus sentimientos, tienes tu tensión, tienes tus emociones... Bueno, mucha gente diría que no tengo sentimientos, pero bueno. Entonces, claro, ¿cómo mezclas el sentimiento de euforia de un momento determinado con decir que tengo que mantener la calma, que esto sigue, que esto queda mucho? Mira. Yo me arrepiento solo de una cosa. Solo de una cosa. Yo nunca tengo euforia en mi cabeza. Nunca. Y yo tenía en un momento, y me arrepiento, porque además no te puedes comportar así. Segundo partido de Final Four contra estudiantes. Entonces, cuando Serge mete un mate, y en este momento yo sabía que somos campeones, me pongo de rodillas y doy dos, tres hostias a Parquet. Pero, bueno, la gente no sabe, y no tiene que saber, ¿no? Pero justo por eso, porque la gente no sabe, no te puedes comportar así. Porque la gente no sabe, ¿no? Entonces, te tienes que comportar bien, ¿no? Celebrar y todo esto, pero no en esta forma, en esta manera, ¿no? Bueno, además, Javi, mi amigo, Javi Zamora, ¿no? No me ha dicho nada, y yo con este video le pido perdón, porque, ¿no? Pero ha salido todos los años que queríamos esto. Son años y años de trabajo. Son Ivo Simovich, que estaba intentando antes que yo, haciendo buenísimo trabajo, Ivo, con toda la cantera, con Junior. Y llegábamos, llegábamos, pero nunca hacer esto, ¿no? De hecho, el año anterior tenía un resultado magnífico en el campeonato de España, ¿no? Quedábamos quintos, creo, ¿no? Jugábamos muy bien, muy bien. Pero en Madrid, bueno, tenía un poco mala suerte porque Luka Doncic jugaba, ¿no? Y yo tenía un poco más suerte que no jugaba. No sé qué hubiera pasado, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Entonces, ha salido toda la rabia, macho. Ha salido de mí toda la rabia, ¿eh? Toda la rabia. Y yo tenía que hacer algo, ¿eh? Pues hice esto. En este momento me sentí bien. Después, vivido y digo, hostia, ¿qué coña haces? ¿Qué mierda haces? ¿Sabes? Sí. Pues eso. Yo soy muy sincero. Yo te digo cómo he sentido. Yo te digo por qué. Pero también te digo que esto no debería ser así. Y tenemos que calmarnos y tenemos que cuidar estas cosas mucho, ¿eh? Porque a veces puede ser como falta de respeto hacia alguien. Y no lo es. Es que no lo es, ¿no? Pero la gente, ya sabes cómo es la gente. Bueno, te quería hablar del tercer cuarto, que hay una jugada de Emil Savic que es prácticamente calcada a la que inicia el primer cuarto. Que es, Torre Lodón está, bueno, y el Real Madrid igual, con un momento de no encontrar canasta, tal, 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 tal. Y ahora, pum, aparece, jugada de él, encima una jugada que le hace mucho de bot esperando, pum, la coge de tres, pum, y para adelante. ¿Qué sientes al ver un jugador así que dices, ya está, ha abierto el camino? Pues justo así como has dicho, ya está, el camino está abierto, por fin, por fin, ¿no? Sí, sí, él siempre, a mí no me gustaba mucho, a mí no me gustaban mucho algunas cosas que hizo en ese partido Emil, como tú has enseñado, ¿no? Mucho esto, mucho esto, pero poca efectividad, ¿no? Poca efectividad. A ver, yo siempre estaba alegre por él cuando estaba metiendo, metía canasta porque, porque le costaba meter, con todo talento que tiene, le costaba meter canasta, pero no por no saber meter canasta, sino no por, por no, no, yo no sé cómo decirte, no, es que no es querer, no sé, no sé cómo, qué palabra utilizar. ¿Sabes qué? Puedes hablar de técnica, de táctica, de scouting, de no sé qué, pero al final son niños. Son juveniles, claro. Son niños, y como niños, ni son profesionales, ni cobran para esto, ni nada, ellos hacen eso porque les gusta, pero también son gente que en un año, porque ya dejaban de ser junior, ya salían a ese mundo, tenían que prepararles para eso, a ciertos valores. Sí, 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 pero esto no quita el hecho que es un niño, ¿eh? Sí, 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 claro, es complicado. Pero, bueno, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El entrenador no cree en ti, si el equipo no cree en ti, puede ser, no voy a nombrar, da igual, un grandísimo entrenador, no va a ser nada, nada. Olvídate, olvídate. Si el equipo cree en ti, puedes tener un equipo un poco por debajo de calidad, de nivel, lo que necesitas tener para jugar contra no sé quién, ¿no? Pero van a dar talla y van a dar todo a, bueno, a por ellos, a por ti, a por cualquiera, ¿no? Eso es muy importante. Y ese, ese, aquel año eso tuvimos, ¿eh? Tuvimos muchas pruebas al principio, tuvimos muchas pruebas al principio, porque muchos jugadores entrenaban con Eva, no estábamos, no estábamos todos como equipo en los entrenamientos. Yo, tú entiendes esto que tiene que estar con Eva, pero... Es complicado. Complicado, complicado, pero bueno, Dani, Dani Gómez, que estaba como director deportivo y entrenador, pues, al final, al final, me escuchó, al final hicimos cosas, me dio al final jugadores para tener en segunda parte de temporada, y muy bien, con Dani, muy bien, y nada. Eso es muy importante, si no funciona todo muy bien, es difícil llegar lejos, es muy difícil. Y en ese último cuarto, en el que creo que desde el, a falta de dos minutos y medio, ya no se mete más canastas, bueno, creo que mete un tiro libre Real Madrid, creo. Un tiro libre mete Real Madrid, eso es. La última canasta la mete Lazarmutic, pero falla los dos tiros libres. Sí. Y tú ahí, mientras estabas hablando con Savic y con el base, no me acuerdo de cómo se llama, ¿cómo vives ese último cuarto? Exacto. ¿Cómo mantienes fría la cabeza para decir, oye, es muy complicado. No mantienes, no mantienes fría la cabeza. Algo sí, pero es imposible mantener fría la cabeza, porque antes de todo somos deportistas, y competimos. Después eres entrenador, y sabes que, sabes que, salvo ganar, tienes que formar a la gente. Entonces, tienes que tener esas cosas, pero, pero eso te supera, porque, te supera por muchas cosas, porque es el último partido de la competición, digo, última competición de la temporada, Real Madrid, bueno, entiendes todo, ¿no? Es que es un madridista desde hace muchos años, entonces, vas a ganar tu club, vas a ganar gente buena, vas a ganar un entrenador bueno, buenísimo, bueno, vas a ganar. En ese momento estás, ¿no? Pero no sabes, y tal. Entonces, sí, yo tenía que transmitir hasta esta tranquilidad de ellos, mientras yo estaba como estaba, ¿no? Pero, pero sí, no sé, se mezclan muchas cosas, ¿eh? Se mezclan muchas cosas en pocos segundos, ¿eh? No sé si te acuerdas, si no lo vemos ahora, hay un clip en el que, más o menos, si veis vosotros bastante bien, pero empezáis a hacer malos ataques, y hay un ataque del Real Madrid en el que juegan con dos santos, un pic and roll que la, se la echan y la hunde para abajo, y ahí tú dices, oye, tiempo muerto. Y yo me intento fijar en ese tiempo muerto, y lo primero que haces cuando llegan todos es, calma, 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 calma. ¿Cómo de importante es eso? El que tú sepas decir, oye, tenemos que estar fríos porque si no, es que queda mucho. Bueno, mira, esto, esto era clarísimo, esto, ¿cómo decirte esto? Calma, antes de todo, porque, chicos, allí está Real Madrid, ¿eh? En otro lado está Real Madrid. Hemos abierto partidos bien, les tenemos el sitio donde queremos que estén, pero claro que habrá situaciones como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, yo, ya pedí tiempo muerto justo para decirles esto, para decirles esto, para que sepan que no pasa nada. Que sí que hay que ajustar cosas, que sí que hay que ajustar cosas, pero que no pasa nada. Lo siento, aquí mi hijo hace... Que no pasa nada. Seguimos con todo esto, lo que hemos planeado, y no pasa nada. Esto era mi mensaje, para tranquilizar a todo el mundo. Que no se crean ahora que estamos, no sé cuánto estábamos, por delante, o empate, o da igual. Que Real Madrid va a bajar pantalones y decir, bueno, vale, habéis ganado. Que no, que no. Ni Real Madrid, ni nadie, ni nadie. Este partido es 40 minutos, se juega 40 minutos. Y 40 minutos hay que estar a tope, a tope. Y este era mi mensaje para ellos, para que veas cómo son las cosas, ¿eh? Y al final llegas y ganas. Sí, 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 sí. Al final llegas y ganas, sí. Bueno, último día perdemos. No era, a ver, no era ninguna falta de respeto. No era, me da igual partido. No era, simplemente era, hemos terminado el trabajo, y quería dar más minutos a otra gente, sabiendo que va a ser difícil ganar a Fuebla Brada, ¿no? Y aún así, estábamos, 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 pero perdíamos. Al final perdíamos. No significaba nada. Pero yo no quería perder. Yo simplemente quería dar minutos a toda la gente, porque sabía, ojo, no hemos terminado. Hay campeonato de España. Hay que descansar unos, y hay que dar un poquito más carga a otros, para que estén todo el mundo más o menos en el nivel. Igual. Esto era mi intención, nada más. Si alguien piensa que, pues no. Y cuando suena el pitido final, acaba el partido contra el Real Madrid, pues creo que sales corriendo a saludar al otro entrenador y a saludar a los árbitros, yo creo que sin darte cuenta. O sea, de la propia emoción, haces pum, y sales corriendo, le saludas tranquilamente, vas corriendo. ¿Sabes qué? ¿Qué te sientes ahí? Yo me he ido por mis jugadores, primero, primera reacción. Pero el rápido me viene por mi cabeza que hemos ganado solo un partido. Y yo creo que es una falta de respeto no ir a saludar primero al entrenador. No, claro, claro. Y entonces, como me di primera vuelta allí, algo así, entonces me digo, ¡hostia! Y entonces, por eso corría hacia Javi, ¿sabes? Que no quería ni mucho menos perder el respeto, el fatal respeto a nadie. Un poco, ¿qué le recomendarías a los entrenadores un poco más jóvenes en su formación? Por ejemplo, en mi caso, no tienes que irte a otro. Pero, ¿qué recomendarías para decir, oye, tienes que seguir un poco estos caminos para formarte de verdad si quieres dar un servicio realmente a tus jugadores de la máxima calidad posible? Que dejen de mirar internet. ¿Bien? Sí, 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 perfecto. Ahora te explico un poco, ¿no? Para que no quede así tonto. Deja de mirar cómo lo hacen, o cómo hacía, desgraciadamente, Kobe Bryant, o cómo lo hace no sé quién. ¿Bien? Deja de hacer esto, porque ni lo tienes a Kobe Bryant, o el campo, ¿bien? Ni juegas estas ligas, ni tienes jugadores de este nivel, ¿bien? Tienes jugadores que tienes, y te tienes que ocupar de ellos, ¿bien? Te tienes que ocupar de su formación y de su progresión. Eso significa muchas veces que le tienes que enseñar a correr, saltar. Pasar balón, tirar, donde no te tienes que preocupar si vas a ganar o no. Ojo, hay que competir, ¿eh? No digo que no. Pero eso no implica ganar. Competir, tú puedes competir perdiendo el fin. Claro, competir, pero primero es formar jugadores jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer esto si no lo sabes? Pues búsquete, búsquete, búsquete entrenadores con más experiencia, porque evidentemente no hay esta formación últimamente. No hay. No hay. Hay muchos clinics, sí, pero ya sabes cómo son clinics, ¿no? Hay muchas cosas en internet, pero ya te dije cómo es cosa de internet. Entonces, hay pocos maestros, ¿no? Gente verdadera de muchos años, con mucha experiencia, que sabe perfectamente qué hace falta en categorías inferiores. Eso es mi opinión, ¿eh? Si me equivoco, pues me equivoco, no pasa nada. No creo que me equivoco, ¿eh? En esto, ¿eh? ¿Cuántos entrenadores grandes, de verdad, quieren venir abajo y enseñar a jóvenes? Aparte que no tienen tiempo, ¿eh? Ah, vale, ok, no tienen tiempo, ¿no? Pero, ¿cuántos de verdad quieren hacer esto? ¿Sabes? Todo el mundo te dice, todo el mundo te dice, no, en mi entrenamiento puede venir cualquiera. Pero escúchame, pero yo no quiero venir a tu entrenamiento, porque no me sirve. Coño, no me sirve. Tu entrenamiento es buenísimo. Tu equipo es buenísimo. Tú eres buenísimo. Pero yo tengo menjamín femenino. O masculino, da igual. ¿Qué hago? Sí. ¿Sabes? Y, bueno, para no echar bronca, coño, para que no tienen que hacer bronca para entrenadores. Yo creo que federaciones, las federaciones son estas que tienen que se ocupar de esas cosas. ¿Quién se va a ocupar de esto? ¿Quién se va a ocupar de esto? ¿No? ¿Quién se va a ocupar? ¿Centros de salud? ¿Quién se va a ocupar de esto? Coño, federación tuya de baloncesto se tiene que ocupar, ¿no? Y tienen que decir, hostia, tenemos mil jugadores, mil entrenadores jóvenes y no tienen ni por idea. Ni por idea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿A Phil Jackson? ¿Qué coño va a llamar Phil Jackson? Que está muy bien. Sí, sí. Y me va seguramente a hablar de cosas que son útiles y buenas para su mundo. Claro, pero yo lo que en un clínico de Phil Jackson, lo que apunte yo no me va a valer para absolutamente ganar algunas cosas para la vida, para ti, a lo mejor. No digo que no, no digo que no, pero no critico, es que yo no critico a nadie, es que la gente entiende mal, yo no critico a nadie. Yo simplemente digo, este no me vale, este no me vale a mí, este no me vale a mí, no me vale, son buenas, pero a mí no me vale. Yo tengo que entrenar estos, mírale, ¿cómo lo entreno? ¿Cómo lo entreno? ¿Sabes? Entonces, muy fácil, la federación tiene que elegir a algunos entrenadores con alguna experiencia y decir, mira, tú, 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 fulanito tal, tenéis que ir a estos, estos y estos clubes y tenéis que hacer, no sé, dos veces al mes, clinics de esto. Ahora bien, creo que esos grandes entrenadores, y que los hay, porque es tan grande el entrenador que lleva al Real Madrid ACB como el entrenador que lleva al junior o cadete, genial, porque tienen muchísimos conocimientos y los dos son muy grandes en sus campos. A ese, al entrenador cadete que es muy bueno y que nos tiene que dar clinics y demás, hay que pagarle, porque si no. No me, no me, uff, no, eso es otro tema, eh. Va a tirar para arriba. Si empezamos por allí, por supuesto, Pedro, por supuesto, por supuesto. Porque ¿dónde está el dinero? Igual que esto lo que hacemos es profesión y somos profesionales y nos tienen que pagar así y nos tienen que dar contratos bien y nos, lo que dijo Diego Vázquez, eh, por supuesto. Pero en esto ya no puedo entrar ni quiero, porque esto es para, para, para días y días hablando, que no nos, no nos, no nos traten ni nos entienden como, como algo profesional, si nos entienden como algo por allí, para, para perder algún, para gastar, perder, cuidar mis niños una horita o tres veces a una hora a semana y tal. Cuando esto no es así, cuando esto no es así, ¿no? Pero claro, tienes esta sensación, porque los clubes antes van a pagar a un niño de 18, 19 años, 100 euros, que a mí, X, ¿no? Porque va, 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 va a guardar, va a ahorrar mucho dinero, ya, pero después vas a tener este que va a cuidar a los niños, no va a entrenar, eh, va a cuidar. No va a entrenar bien, con todo mi respeto hacia todos, con, seguramente hay algunos 18 años que son buenísimos, pero yo te hablo de, en general, de mucha gente, mucha gente con 18 años, no tiene mucho, yo no tenía mucha idea con 20 años, qué es entrenar. No tenía ni idea, yo pensaba que tengo, pero no tenía ni idea, mientras cuando me cogía este maestro mío, que me, que me, que me guió, y digo, hostia, ya sé, ahora mismo sé, que no sé nada, eh. En ese momento dije, hostia, pues esto tenemos que tener nosotros aquí, y por desgracia no tenemos, o hay muy pocos que tienen esto, evidentemente, como España es muy grande, seguramente hay gente que tiene estos maestros, pero en, 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 en general, no nos ocupamos de esta gente joven, ¿eh? Les pagamos, les pagamos mal, ¿no? Pero como son jóvenes, les viene bien, nadie dice nada, nadie se queja, ¿no? Imagínate, 18 años, te dan 200, 250 euros por un equipo, ¿no? Pues, muy bien, ¿no? Y por eso estamos donde estamos. Nada más, yo creo que ha estado bastante bien, eh, darte la gracia. No sé, no sé si te ha ayudado yo a ti, o a gente que va a ver esto. A mí, a mí por lo menos sí, o sea, no sé la gente que lo verá si le va a ayudar o no, pero por lo menos a mí sí. Pues ya está. No te preocupes, ¿eh? A ti no te va a insultar a nadie, todo el mundo me va a insultar a mí, entonces tú estás libre de esto, y yo tengo costumbre, y yo tengo costumbre, entonces todo bien. Claro, por eso he dicho, el primero tiene que ser Davos, para... Sí, 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 para pinchar. Claro, pues nada, lo he dicho, muchas gracias, ¿vale, Davos? Y ha sido un placer. Venga. Chao, chao.